6 de la mañana, ya lo veremos más adelante. Pero ahora tenemos que desarrollar la información sobre un tema que sin duda ha tenido pendiente a toda la opinión pública. Sanos y salvos fueron liberados los 71 trabajadores de la firma argentina que fueron secuestrados el pasado lunes en el campamento de Tojate, en la región de Ayacucho. En tanto, tras el despliegue militar, los terroristas, entre varones y mujeres fuertemente armados, huyeron hacia la zona de Vizcatán. Se conoció que este plagio no sería un hecho aislado. Hace una semana, muy cerca del campamento de Tojate, dos policías fueron asesinados en una emboscada. Tenemos la crónica de este suceso. 300 militares en total llegaron al aeropuerto de Huamanga. Ellos están siendo trasladados hacia la selva de este departamento para acercar la zona comprendida entre Tojate y San Antonio, muy cerca del río Apurima. También ya han sido trasladados 60 policías en dos helicópteros. La operación de rescate está a cargo del ejército dirigido por el general Laja. La policía se hará cargo del resguardo de la ciudad, porque hay informaciones de inteligencia que en Huamanga podría darse un atentado. La operación de resguardo está a cargo del general Fernández Dávila, de la Dirección de Seguridad Pública, quien ha venido desde Lima. Hay consternación entre los policías porque tres de ellos están secuestrados. El suboficial de primera, Edgar Castillo Galarza, y los de tercera, Jorge Flores Laime y Ronald Ordoñez Matías. Ellos son tres de los ocho destacados en el polvorín de Pomabamba. Entre tanto, los familiares de los trabajadores se acercaron hasta el local de la empresa Techin. Aquí también se concentraron los obreros de la empresa que estuvieron laborando en el lugar del secuestro. Llamaron de Tojate hacia San Antonio. ¿Y qué decían? Decían que habrían tomado personas con armamento, habrían tomado el campamento. Y que había rehenes. Y ya, bueno, de inmediato empezaron a evacuar a todos los extranjeros. Porque había comentario que en la noche iba a llegar a San Antonio. Y cuando yo me enteré, inmediatamente volví de San Antonio y estoy aquí. A las dos y treinta de la tarde llegaron desde el campamento principal de la empresa Patibamba, dos horas antes de Tojate, un coboy de camioneros. El campamento de Patibamba hacia Pacoamba, a Tojate, es cerca. Es demasiado cerca. De ahí nosotros lo hacemos en camioneta, lo hacemos a dos horas. ¿Usted ha visto el camino? No, 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 nada. El camino es una trocha que es para carros chicos. Y eso es lo único que se ha ampliado para que entren los camiones grandes. Tan es así de que a las siete de la noche ayer fue secuestrado un camión con una carga de dinamita. Aproximadamente unas veinte toneladas. ¿A las siete de la noche? Siete de la noche, sí. O sea, después del secuestro. Después del secuestro. ¿Y dónde fue? Eso ha sido pasando desde Pacoamba, una hora antes de llegar a Tojate. Según las versiones de mi compañero, dice que andaban unas cinco señoritas y un terrorista herido. Otro grupo de diez camioneros con tubos están parados a la salida de la ciudad de Huamanga. Sus conductores tienen orden de inamovilidad. Según informaciones recogidas, se sabe que los sediciosos vestían de negro botas de jefe, pantalón y chompa Jorge Chávez. Algunos llevaban pasamontañas. Así mismo, los trabajadores de esa empresa refieren que hace tres días apareció en una piedra la inscripción PCP con la voz y el martillo. Finalmente, este hecho no sería aislado porque el miércoles pasado, desconocidos mataron a dos policías en La Pacheta, cerca a la zona del secuestro. Seis con nueve minutos. El presidente Alejandro Toledo dio detalles del operativo con el objetivo de liberar a los rehenes. Afirmó que se logró gracias al gran profesionalismo de las Fuerzas Armadas y la policía sin que se produjeran incidentes violentos. Fue el mismo presidente Alejandro Toledo quien en su calidad de jefe supremo de las Fuerzas Armadas, junto a los ministros de Defensa y del Interior, dirigió personalmente las operaciones de búsqueda y rescate de los 71 trabajadores de la empresa argentina Techín, tomados como rehenes por miembros de Sendero Luminoso. Con ese fin se trasladó hasta las instalaciones del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, desde donde obtuvo la noticia de que todos los plagiados fueron liberados sin derramamiento de sangre. Señor presidente, una preguntita, una preguntita, señor presidente, por favor, una preguntita, por favor. El presidente Toledo regresó a Palacio de Gobierno para monitorear las últimas acciones de los escuadrones de rescate enviados hasta Ayacucho, para posteriormente, acompañado del ministro de Defensa, el viceministro del Interior y jefe de las Fuerzas del Orden, anunciar oficialmente del éxito de la operación sin pagar algún tipo de rescate. Ha sido una pesadilla que ha tenido un tiempo, la eficacia y la rapidez con la cual el operativo que di instrucciones el día de ayer para concluir hoy día con un resultado feliz, sin pagar nada a cambio. Se inicia el segundo operativo de tratar de ubicarlos ahora en la zona. Sendero Luminoso será derrotado, y será derrotado dentro de la ley, respetando la ley y en democracia. Seis con once minutos por su parte, el ministro de Defensa, Aurelio Lore de Mola, aseguró que no hubo pago alguno por la liberación de los rehenes. Sin embargo, aceptó que se le proporcionó a los terroristas cien raciones de comida y un teléfono satelital. Y en estos momentos estoy en capacidad de decirle que la persecución que hemos iniciado el día de hoy no va a terminar hasta que podamos capturar a quienes han perpetrado un hecho como el que se ha registrado desde el día de ayer y que no me ha permitido dormir anoche ni a ninguno de los que hemos trabajado en esto y que hoy nos permite celebrar la liberación con vida y con absoluta salud de 71 personas. Así explicó el ministro de Defensa, Aurelio Lore de Mola, el operativo conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que permitió la liberación de los rehenes secuestrados por remanentes de Sendero Luminoso en Ayacucho. 20 patrullas de las Fuerzas Armadas, cada una con una veintena de hombres, logró la liberación de los secuestrados sin contar ninguna baja o herido en el operativo. Para Loret de Mola, esta acción senderista tiene como objetivo espantar las inversiones por medio de acciones terroristas. Si sabemos que hay una cantidad de 58 campamentos desde la boca que se llama Malvinas hasta la costa del Perú y que solo en la zona de la que estamos hablando hay 30 campamentos, entonces es evidente que la repercusión que esto produce tratando de perjudicar al país y tratando de perjudicar la inversión en el Perú, tanto externa como interna, es grande. Muy bien, muchas gracias señores. Permítanme que vaya a celebrar y les recomiendo que lo hagamos todos. 6 con 17 expertos en el tema de terrorismo coincidieron en que Sendero Luminoso y las FARC de Colombia podrían estar detrás del secuestro de los trabajadores de Techín. Aseguraron que el grupo subversivo habría iniciado una nueva etapa política en su historia a través de esta acción. La irrupción de un grupo de hombres al campamento del consorcio Techín en Ayacucho y el secuestro de sus trabajadores nos trajo a la memoria los días de la violencia terrorista. Aunque ni las autoridades han confirmado la identidad de los autores, los expertos coinciden que tras esa acción estaría Sendero Luminoso, grupo que pese a la captura de sus principales líderes en 1992, se mantuvo latente en la zona de Ayacucho y la selva central. Entró en una especie de hibernación estratégica para reagruparse en cualquier momento. Hace unos años lo advirtió el Consejo Nacional de Inteligencia a cargo de Juan Belín. Sendero Luminoso siempre estuvo latente, desgraciadamente, en el Perú y los últimos acontecimientos en la selva de Ayacucho prueban que estaban mucho más fuertes de lo que se suponía. Además, yo tengo la impresión de que esta acción terrorista que han cometido con el secuestro de estas personas es una acción combinada de muchas fuerzas y de muchos ingredientes políticos. Para algunos esta nueva modalidad es producto de la influencia y apoyo de las FARC, grupo acostumbrado a secuestrar personas y cuyos rescates millonarios representan para ellos su principal fuente de financiamiento. Aunque también no se descarta una influencia del narcotráfico. Se está injertando al interior de las prácticas de Sendero, de su actuación, algo que no era recurrente y sistemático. Alguna vez quizás hubo algo de secuestro y periodo de dinero, pero por lo menos esta vez aparece como uno de los hechos más importantes. Entonces yo creo que puede ser la impronta del narcotráfico y la influencia que puede tener la FARC. Entonces Sendero estaría inaugurando una nueva modalidad en su accionar. Lo que está buscando Sendero Luminoso es un efecto político. Esto es una acción militar, pero el efecto que ellos están deseando es un efecto político. Entonces lo que hay que contrarrestar es eso. Detrás de todo acto terrorista hay una intención política. Para todos, nuestras fuerzas armadas pueden hacer frente a un resurgimiento de Sendero Luminoso. Todo depende que nuestros soldados reciban los recursos y apoyo suficiente para esta nueva lucha. ¡Vamos! Seis con veinte minutos y según la policía, Sendero Luminoso se está organizando en la selva de Ayacucho y el Alto Guayaga. El grupo estaría encabezado por el camarada Alipio. Ellos son el camarada Alipio. Jorge Quisbe Palomino, camarada Raúl. Julio Jiménez Arroyo, camarada Benito. Jaime Zúñiga Córdoba, camarada Dalton. El camarada Guillén y la chaninca, Daniel. Todos ideólogos y mandos militares de Sendero Luminoso en el Alto Guayaga y la selva de Ayacucho. Hoy, sus cabezas tienen un precio, 50 mil soles. Si usted tiene información que puede ayudar a dar con el paradero de estos terroristas, solo tiene que llamar al 0800-1-1498 o enviar un correo electrónico a recompensa arroba mininter.gov.pe. Las autoridades del Ministerio del Interior le garantizan reserva absoluta y protección. Y es que para nuestras autoridades, ellos estarían detrás del secuestro y liberación de los 71 trabajadores de la empresa argentina Techin. Según informes de la policía antiterrorista, existen dos principales fuerzas senderistas. La guerrilla de Vizcatán y la base guerrillera del N. El líder de la columna subversiva, que se desplaza con unos 100 hombres fuertemente armados entre las localidades de Huanta y la ciudad de Alipio, del camarada Artemio. El subversivo Jorge Quispe Palomino, camarada Raúl, es su lugar teniente y es el responsable de la fuerza militar. En la zona de San Martín de Pangoa, se encuentra Julio Jiménez Arroyo, el camarada Benito. Su campamento fue destruido por agentes del grupo Achuni, de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Nacional. Aquella vez, el mayor Gerber Ramos, lograron rescatar a 15 personas, que eran mantenidas como esclavos por Sendero Luminoso. Otro de los mandos senderistas es Jaime Zúñiga Córdoba, camarada Dalton, cuñado de Raúl, y encargado de cobrar los cupos que se le imponen a las empresas que trabajan en la zona de Vizcatán. El camarada Guillén, quien maneja un pelotón de 45 hombres armados, también es buscado por las autoridades. Junto a él, el achaninca Daniel, se han convertido en otro de los principales objetivos. Precisamente, en uno de los campamentos de estos camaradas, tras la puesta en marcha de la operación Tormenta 2, fue que la policía incautó este documento senderista. Aquí, los senderistas hacen una evaluación de los últimos 10 años de lucha terrorista. Dicen haber salido de la etapa de recodo y haber puesto en marcha el plan Impulsar. Una de las primeras medidas de este plan senderista ha sido precisamente el secuestro de los trabajadores de la empresa Techin. 20 minutos y nosotros aquí en los estudios vamos a conversar con dos especialistas en la materia también. Andrés Gómez de la Torre, analista militar y Francisco Díez Canseco, del Consejo por la Paz, se encuentran con nosotros a quienes damos la bienvenida. Muy buenos días, caballeros. Lo primero que quería preguntarles es si para ustedes realmente este secuestro con una rápida resolución representa realmente una nueva etapa en la situación de la subversión o es un hecho aislado que ya se superó con el operativo militar realizado por las Fuerzas Armadas y Policiales. Nosotros en el Consejo por la Paz presentamos un informe periódico sobre la situación del terrorismo en el Perú. En el informe presentado hace unas tres semanas indicábamos que Sendero Minoso, evidentemente, a partir de la estadística del año 2002, ha priorizado las acciones de agitación y propaganda. Un 77% de las 163 acciones que tenemos registradas han sido de agitación y propaganda. Yo creo que esta acción, más que armada, es esa, una acción de agitación y propaganda para decir, aquí estamos presentes. En segundo lugar, es atípica. Sendero antes asesinaba, no secuestraba. Ahora secuestrado, no sabemos bien si ha abandonado a los secuestrados en el camino porque no tenían la logística o porque, como dice el gobierno, estaban cercados o porque Techín, sin duda, si lo hizo, lo ha hecho en forma confidencial y que jamás era pública, pagó el famoso rescate. Pero lo que se ha logrado es decir, bueno, aquí estamos presentes, Sendero Minoso existe, existe en la zona del río Purimacene y estamos en un grado de vigencia que no se esperaba. En tercer lugar, nosotros siempre hemos señalado que la vieja columna de Feliciano nunca fue derrotada en esa zona. Bueno, ese fue un montaje del gobierno de Fujimori, de manera tal que esa columna, cuyos efectivos estimamos armados en unos 240, 250, opera en la zona de Vizcatán, en esta área donde estaban los campamientos de Techín, que son zonas muy aisladas, y además tiene contingentes que se desplazan a veces periódicamente, esporádicamente, hacia Andahuaylas, tiene prácticamente asediada la carretera desde Tambo hacia San Francisco, en la provincia de la Mar, que yo he recorrido muchas veces, porque toda esta zona la conozco, o por tierra, o caminando por río, y en consecuencia, yo creo que lo que está ocurriendo no es un rebrote, como se está diciendo, sino como lo venimos señalando desde hace varios años, un paulatino fortalecimiento de los terroristas de Sendero Luminoso, como siempre, aliados al narcotráfico. Pero en un esquema completamente nuevo y distinto, sobre todo por el tema del secuestro, yo quiero saber la opinión de Andrés Gómez de la Torre al respecto. Sí, Federico, yo coincido totalmente con lo que ha expresado Francisco, que es una acción definitivamente atípica, y si uno analiza, por ejemplo, en Colombia, cómo operan las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, ya se sabe hoy día, por ejemplo, que del 100% de los recursos que ellos captan, un 60%, 70% de narcotráfico, pero hay una banda, un ancho de un 30%, que constituyen modalidades delictivas bajo el concepto de crimen organizado, ¿no? Sepuestros extorsivos, cupos, pescas milagrosas, etc. Permíteme una interrupción, después seguimos, pero tenemos en estos momentos el testimonio de algunos trabajadores liberados que nos acaba de llegar en este instante. Bueno, vamos a mejorar la transmisión satélite que tenemos con respecto a estos trabajadores liberados. Te había interrumpido, Andrés, tú me estabas... ...a escondernos, ¿no? Siempre que pasaba el del ejército tocaba meternos, porque ellos hicieron una... ...tumbaron, ¿no? Montaña, un pedazo para ver, pero el resto... ...pero en verdad que ellos empezaron a alejar y llevando sus biberitos a esa vaina, nosotros resolvimos venirnos, salir, salimos. Ya cuando quisieron alcanzarnos, pues, ya estábamos aquí cerca. Y, 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 dígame, usted, eh, que... ...esta, esta, esta vez con el grupo terrorista Sendero Luminoso. ¿Sabía de Sendero Luminoso? No, en ningún momento estamos enterados, porque nosotros estábamos muy confiados aquí, del trabajo. Y estábamos muy seguros aquí, porque hasta la presente nadie... ...labores, pero nadie, no habíamos tenido ningún, ninguna altruza de estas. ¿Verdad? Pero aquí nosotros el miedo es que somos extranjeros, los extranjeros somos los más... ...personas... ...no, eso había mujeres, hombres, muchachos muy jóvenes, muy jóvenes. ¿Niños? Sí, sí, muchachos de... Está el testimonio de alguno de los liberados. Yo había interrumpido lo que estabas contándonos, Andrés, sobre el tema de... ...el financiamiento que obtienen estos grupos. Exactamente. Entonces, en Colombia las FARC tienen un ancho de banda, por decirlo así, ...de un 30 o 40% fuera del narcotráfico, que constituye justamente estas modalidades... ...extorsivos, cupos, pescas milagrosas, industria, el crimen, lavado de dinero, negocios ilícitos. Entonces, esto pues en apariencia podría ser una especie de mutación, ¿no? ...estratégica del concepto de operación de sendero luminoso. Podría ser eventualmente, y como también lo ha dicho Francisco, ...y directamente puede ser un punto de inflexión de partida hacia una nueva forma de accionar el sendero luminoso. Pero eso supone un cambio ideológico también en sendero, porque... Ah, lamentablemente. Sí, Federico, pero en Colombia realmente hoy día, por ejemplo, se habla... ...la FARC, en el año 64 se constituyeron como el Partido Comunista de Colombia. Luego mutaron, recibieron apoyo de la ex Unión Soviética, caída la cortina de hierro y la desactivación de la Unión Soviética. Comenzaron a recibir y a financiarse de dinero en narcotráfico. Y luego del crimen organizado, esto supone también que las organizaciones subversivas, y sobre todo en el área andina, se están modernizando y se están adaptando a tiempos de globalización, porque tienen una serie de tentáculos, ¿no? Financieros, políticos, de prensa, mediáticos, como muy bien también ha dicho Francisco, la parte mediática que ha operado. De tal manera que estaríamos eventualmente a un proceso supuesto de colombianización o bandolerización de sendero luminoso, ¿no? Y eso significa que están adaptándose a una nueva etapa de lucha. En función de ello, Francisco, yo quería preguntarte cuál es tu opinión sobre el operativo y un poco la visión con la que está enfrentando el gobierno este tema, ¿no? Porque ahora el presidente ha aparecido, el presidente Toledo, diciendo que va a derrotar a Sendero Luminoso. Sí, Federico, yo quisiera agregar algo a lo que ha dicho Andrés, si me permites. Yo creo que aquí hay un cambio de estrategia de Sendero Luminoso que ciertamente confluye con algo que a mí me parece que hay diferentes miembros que tienen filiación marxista de la Comisión de la Verdad hace algunos días. Sendero entró en una hibernación estratégica como consecuencia de la captura de Abimael Guzmán hace unos 10 años, pero no dejó, no cesó en sus acciones militares disminuidas, por cierto, sin ningún tipo de posibilidad estratégica de victoria, porque la victoria militar sobre Sendero ya es de larga data. Pero ahí están, son 700 a 750 efectivos armados vinculados al narcotráfico que operan en tres o cuatro zonas del país, fundamentalmente en tres de ellas, y que en mi opinión están actuando en connivencia con Abimael Guzmán y los presos, los encarcelados, que ellos llaman presos políticos, en la búsqueda de un objetivo central, que es la amnistía general. ¿Podría la FARC haber negociado con Pastrana un acuerdo de paz si no hubiera mantenido sus efectivos militares? ¿Acaso Pastrana no le cedió jurisdicción sobre un terreno respecto al cual la FARC ya ejercía jurisdicción, cometiendo un gravísimo error político al reconocerlos internacionalmente? ¿Y a qué quieren conducirnos los miembros marxistas de la Comisión de la Verdad cuando dicen que Sendero Luminoso es hoy día una suerte de partido político y que Sendero está en repliegue y que habría que buscar una fórmula tipo colombiana? ¿Qué miembros marxistas? Bueno, mira, ha salido Sofía Májer prácticamente a pintar a Sendero Luminoso con partido político. Carlos Tapia dice que en la zona del río Apuríma tiene algo así como 20 o 30 senderistas y dijo además, cosa de la cual me alegro porque parece que escucha bastante a mi hija Yossi de Canseco, que es una conocida astróloga y vidente, cuando señaló que habría que preguntarle a Yossi si los integrantes de este grupo senderista que hizo el secuestro eran senderistas. Después ha salido también Enrique Bernales a señalar que hay quienes están maximizando los problemas derivados del terrorismo en el Perú 24 horas antes de que ocurriera este hecho. ¿Qué pretende Sendero con esto? Decir, sí, tenemos vigencia, estamos aquí presentes, podemos constituirnos en una amenaza y la salida lógica es la que se está planteando por la vía de estas personas de la Comisión de la Verdad. O sea, buscar una salida política, generar un acuerdo de paz que solamente se genera o se provoca o tiene razón de ser cuando tú estás negociando con una fuerza que tiene capacidad armada. ¿Para qué negocias con un sendero totalmente derrotado e inexistente? No tendría ningún sentido. Sobre esto ya yo recuerdo haber tenido un diálogo hace ya dos años durante el gobierno de transición con el general Walter Ledesma cuando señalamos que en Tiringa había sido una senderista y para sorpresa de muchos existía Sendero muy bien armado. En este momento, a nivel del Consejo de Ministros, lo que aparentemente era algo propuesto por el ese entonces Ministro de Justicia, Diego García Sayán, también prominente integrante de la izquierda a la ir peruana, en el sentido de que la paz con Sendero está derrotado. ¿Por qué un acuerdo de paz cuando hemos visto el fracaso del acuerdo de paz de Colombia? ¿Por qué tomar un modelo fracasado cuando lo que tenemos en Perú es la posibilidad, creo yo, de atacar dos vertientes fundamentales? En el plano de la pacificación, reactivar el servicio de inteligencia, reactivar los comités de autodefensa que derrotaron a Sendero, especialmente en esa zona, y en el plano de la construcción de la paz, que es la priorización de las acciones sociales, y que creo yo, estando de vida en manos de un hombre capaz como Nils Erikson, bien podrían tener éxito en un futuro más o menos mediático. Sí, efectivamente, Francisco ha tocado un tema muy importante que fueron las conversaciones de San Vicente del Caguán en el año 99 entre el presidente Andrés Pastrán Arango y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, y en menor medida también el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, que entró en el paquete de esta negociación. Efectivamente, Francisco ha hecho mención a la famosa zona de despeje y zona de distensión. Esta política, pues, de acercamiento y proceso de paz que definitivamente se frustró con el gobierno de Pastrana, y hoy día entramos en un concepto de línea dura con el presidente Uribe. Ahora, efectivamente, esto tiene muchas aristas porque hoy día en Colombia sí se está llevando, por ejemplo, un proceso de desarme, desmovilización y de reinserción, más o menos, obviamente, con sus imperfecciones, pero que está funcionando. Hoy día estamos en un contexto de más de una zona andina en donde hay una línea dura clara en materia de terrorismo y narcotráfico. Y respecto a lo que tiene que ver con los temas de seguridad nacional, yo diría que dos cosas. Efectivamente, el Perú abatió una triste plusmarca, que es haber tenido seis jefes de inteligencia en 30 meses, una promedio de jefaturas de 3, 4 meses y medio. Esto no sucede en ninguna parte del mundo. Continuidad en... Respecto a la reestructuración de fuerzas armadas, la necesaria recuperación de la capacidad operativa, helicópteros para darle movilidad a las fuerzas, especialmente aviación del ejército y fuerza aérea del Perú, porque obviamente esto ha tenido un desenlace que no es de mayor complicación, pero un ángulo de la política de defensa que tiene que redefinirse y tiene que solucionarse ya, la recuperación de la capacidad operativa. Bueno, sin duda son muchas las tareas que reclaman la pacificación, que no es algo acabado como aparentemente pensaban muchos representantes del gobierno. Muchas gracias por habernos ilustrado al respecto, señores Andrés Gómez de la Torre.